En una columna, en un medio de comunicación electrónico, el exregidor perredista enclajomulco Quirino Velázquez Buenrostro despertó fuertes críticas al tomar las palabras de un amigo que comparaba la política con una mujer llena de mugre, fetidez y pestilencia. Organismos de la sociedad civil y el Comité de América Latina y el Caribe por la Defensa de los Derechos de las Mujeres, mejor conocido como Cladem, expresaron su inconformidad con el escrito, que además es reiterativo y se ensaña con la mujer. Lamentaron que aún existan medios de comunicación que repliquen ese tipo de contenidos y le pidieron al autor una disculpa pública. Atribuye las palabras a un gran amigo con gran sapiencia. Compaga desde el principio la política con una bella mujer veleidosa, pero traicionera. Luego reiteró, hay otros momentos nauseabundos que invitan a la vasca, que son los momentos en que esa preciosa mujer que se llama la política está llena de mugre, de fetidez y de pestilencia, que le asoman el hedor, el sudor, los mocos y las lagañas. No terminó ahí. En otra parte textualmente cita, su pelo está desgreñado, sus dientes sucios y picados por las caries y sus uñas ennegrecidas, que sus únicos ologues son los de su jalitosis, los de sus fecalidades y los de sus calamidades femeninas. E insiste en el compagativo al citar que a la política no se acerca a uno solo porque es bella y seductora, sino que además hay que proponerse limpiarla y devolverle la dignidad. Remata con que la política, aunque no es exclusiva de nadie y precisamente por ser una mujer de todos, todos tenemos la obligación de entregarla limpia después de usarla. Las críticas son en el sentido de que la columna evidentemente es machista, raya en lo misógino, afecta la dignidad de las mujeres, la sobaja a una cosa y hace apología a la violencia contra la mujer. Le he recordado en cambio que Quirino Velázquez Buenrostro es papá del actual diputado local Quirino Velázquez, quien en su momento votó a favor de la desaparición del Instituto Jaliciense de las Mujeres. Le están pidiendo que se retracte y pida una disculpa pública a quien en varias ocasiones quiso ser presidente de Clajo Mulco de Zúñiga y falló. Señal informativa, Víctor Manuel Chávez Ogazón.